Mi nombre es Reynaldo Ibarra Chan, llevo 32 años surfeando. ¿Qué se puede hacer en el norte? La playa, que tiene una playa muy grande, voleibol, andar en bicicleta, y surf que es como el deporte principal que mueve a toda Arica, el turismo de Arica, hay campeonatos mundiales, tocar la mejor hora del mundo. Las piscinas del norte son pesadas, son pesadas, son muy poderosas, son hermosas, las personas son geniales, los surfers hablan con los otros, te dicen cuando surf, cuando no surf, los ojos se desplazan, es muy, muy agradable. Los paisajes en Chile, en el norte de Chile, son muy diferentes de la Europa y de la Francia, porque hay muchos espacios, los lugares muy grandes, muy vastos, y casi no hay nadie. Entonces, encuentras la naturaleza, con el viento, con las piedras, con la mar, y sensas las olas y las colores, y es muy bonito y difícil de encontrarlo en Francia. Para mí, el mar, lo que siento con el mar es placer, como es mi espacio donde yo puedo pensar, resolver problemas. Cuando no estoy en el mar, yo me siento mal. Hoy es mi primera vez en Chile, y no será mi última vez. Mi nombre es Lander, soy un surfista profesional. También hago clases acá, en la escuela de Maite Encillo. Haber llegado a un lugar tan bonito como Punta del Ovo, me ha permitido vivir cosas realmente únicas. La vista es increíble, es tan hermosa. Es muy tranquilo y fácil de ir. Las personas son amigos. Es increíble. Muy bien. Me había hablado tanto, Papudo, Papudo, tenemos que conocer Papudo, que, bueno, nos vinimos con nuestro primer autito, nos hicimos el viaje acá, y realmente, cierto, me quedé enamorado. Lo bueno de Maite Encillo, en general, es que es una playa joven, con harta energía. Tú no solamente podés venir a tomar sol, sino que podés meterte un rato a nadar, la temperatura rica en el verano. Te podés meter a hacer padel, hacer surf, hay paseos, la bahía. Es una playa en donde podés hacer un millón de cosas, y más. De a poco fui descubriendo que se pueden hacer muchas cosas allá. Hay talleres de varias disciplinas, también atraves de surfistas de todo el mundo. Prefieren venir acá y correr olas realmente buenas. Y es un buen país para viajar. Es muy seguro, y muy conveniente. Así que, me encanta. No tienes que venir y vivirlo. Explicarlo es como difícil, porque son muchas sensaciones de olores, sabores, colores. Sí, Unido rato aquí. Unos hills. offset crediones, vomitoRata. De color de agua es total calendar. El escenario es hermoso.